Sigue Manarino, la marca de Robles. Hoyos. Hoyos con Riffurcat. Gendulain. García. Le pegó García. ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia! ¡García! Impresionante remate. Uno a uno, Independiente y Gimnasia. Vemos otra vez la jugada, la maniobra de Hoyos. Riffurcat que la corre, el toque a Gendulain, el pase al medio. García gira y desde 35 metros sorprende a Vargas. Empata Gimnasia, golazo de García, uno a uno.